Eso se va a poder volver a hacer porque es un modo de descarga también y de carga de barcazas para el volumen y tamaño del puerto de Reconquista. Cada puerto tiene su tipología, se pudiera hacer justamente con una grúa que efectúe ese tipo de operaciones. Uno de los temas, recuerdo también que había acá, era la accesibilidad con el río, digamos que nos habían dicho que se necesitaba un dragado porque no daban las condiciones. ¿Cuál es la realidad hoy? Bien, la realidad hoy es que estamos, o sea, yo siempre digo, por algo pasan las cosas, uno que es creyente dice Dios sabrá, pero la verdad es que hay una bajante que afecta a toda la línea troncal de lo que le llaman hidrovía, que es la línea que atraviesa el Paraná, y también a la de todos los puertos públicos. Hoy hay unas condiciones muy difíciles de navegación en todos lados. De todas maneras, nosotros realizamos dos estudios batimétricos con una empresa, sobre todo lo que es el pie de muelle y espejo de agua frente a Puerto Reconquista, y dos estudios más distintos y diferentes que tienen que ver con el acceso norte y el acceso sur a Puerto Reconquista. El último se ha terminado en febrero-marzo del corriente año, donde tenemos claramente identificado que con un canal similar al de la línea troncal, o sea, la línea troncal es la que va por el medio del Paraná, para que entiendan quien nos está escuchando, que sería de 10 pies más 2 de revancha, que son unos 3 metros 50, para que se den una idea, proyectado con una solera de 100 metros. El canal de acceso norte tiene condiciones excepcionales, excepcionales y con un nivel medio de agua, no con un nivel alto, digo, con un nivel normal de agua, muy normal, no necesita ningún tipo de dragado. El acceso sur, el Puerto Reconquista, con un nivel, digamos, sobre la media, tampoco necesita dragado, pero nosotros no podemos pensar en esperar que cuando vamos a operar tengamos mucha agua, si no nos lo hacemos. Entonces, también tenemos estudiado y presupuestado la posibilidad de dragar el acceso sur en los puntos críticos. Concretamente, son 80.000 metros cúbicos de material, que en nuestra zona es arena, más que nada, que habría que remover en determinados puntos críticos para poder garantizar todo el año el acceso a Puerto Reconquista hacia el sur. Bien, eso lo vamos a hacer cuando tengamos operaciones concretas a la vista para poder realizar en el Puerto Reconquista. El Puerto Reconquista se encuentra sin dragado hace más de 20 años, sin ningún tipo de dragado. Tiene un dragado natural por la corriente y por la forma que impacta sobre su frente de muelles. Y la verdad que quienes han venido a evaluar no pueden creer que esto no haya sido intervenido con ningún tipo de dragado. Entonces, que se forme algún punto crítico en un banco de arena, en algún lugar, es normal y es habitual. Pero no es la condición del puerto de Santa Fe, que es nuestro hermano, digamos, dentro de los puertos públicos, en los cuales ellos necesariamente, año, año y medio, tienen que dragar sí o sí el acceso. Acá nosotros es muy probable que tengamos que hacer una intervención y que eso nos permita funcionar por largo tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!